Seguimos aquí en Espolis trayendo salmistas y personas lindas en el Señor que dedican su talento a cantarle, a adorarlo. Y bueno, estamos con Elizabeth Alberti, su esposo también, que nos está acompañando. Bienvenidos a OVM Radio. Amén, muchas gracias. Es una bendición estar aquí compartiendo con ustedes. Ellos vienen desde Puerto Rico. Y nos traes tu última producción, Elizabeth, su esposo es compositor. Y bueno, están los dos en el ministerio, ¿no? Como matrimonio. Y hay una canción que dice Amada Mía. Amado Mío. Amado Mío, perfecto. Un CD hermoso con una fotografía espectacular, unas canciones bellas que definitivamente hay que oírlo. Bueno, cuéntenos un poquito de su ministerio. ¿Se conocieron? Y entonces formaron parte de ese ministerio ustedes dos. Yo soy hija de pastores y misioneros. Grabé mi primera producción a la edad de ocho años, donde fue de mucha bendición a Puerto Rico, República Dominicana y diferentes países. Mis padres como pastores decidieron que yo volviera a grabar cuando fuera más adulta y tuviera independencia en el ministerio. A la edad de 23 años hice mi segunda producción, donde me faltaba un tema. Y me dijeron, ve a este estudio de grabación y habla con el arreglista de música para que él te haga el otro tema. Ahí fue donde conocí a mi amado esposo. Llevamos cuatro años juntos y dos años de casados. Tenemos una nena, hace siete meses di a luz a una niña bien hermosa. Se llama Melody. Qué lindo, qué lindo nombre. Y yo digo que eso es lo que hace Dios cuando Dios te dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vienen por añadiduras. Fue una conexión divina del Señor. Decidimos, ¿verdad? El año pasado comenzar a grabar una nueva producción, pero Dios nos dio la sorpresa de que quedé embarazada y seguí grabando la producción durante el embarazo. Grabé dos videos embarazadas y aquí en la foto salgo embarazada también. Sí, es hermosa la foto. Una experiencia muy linda, ¿verdad? Que Dios nos da como padres también. Y tenemos nuestro segundo bebé, amado mío, que el título trata sobre el arrebatamiento de la iglesia, el deseo de la iglesia por el levantamiento de Cristo. No se está hablando mucho ya sobre el tema de la iglesia, de que Cristo viene y quisimos ponerle el título amado mío. Ah, ok. Bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú en Espolit? Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es José Vázquez. Mi esposa es la segunda vez que está aquí y para mí ha sido, ¿verdad? La primera vez que estoy acompañándola de su nueva tercera producción y ha sido una experiencia bien bonita, por ser mi primera vez. Algo muy bonito que he experimentado aquí. Bueno, pues bienvenidos y vamos a, no sé, escoger una canción aquí, Elizabeth. Yo sé que ella ya lleva bastante en Espolit estos días, pero escoge una canción para deleitar. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Es una canción que cantamos junto en el disco. Hoy se caen las murallas al vencer Con nuestra adoración Desciende su poder Y los muros caerán ante tus pies Dios te da la victoria Para poder vencer Espíritu de Dios Oh, lléname Derrama hoy De tu poder Y tu presencia Derrama de ese fuego Abrazador Desciende hoy Con tu poder Y tu presencia Bueno, pues qué lindo tenerlos aquí en OVM Radio Y las puertas de OVM Radio están para sus talentos, para sus dones Y esperamos que vuelvan con otra nueva producción Porque vas a tener muchísimas, ustedes dos Y los felicito por dedicar su vida al Ministerio del Señor Y aquí tenemos a Elizabeth Con una canción Amado Mío Muchísimas gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video